El sol acaba de empezar Va siguiendo el ritmo con destreza En las alas somos la verdad Y solo queramos tu libera No perdamos la cabeza Sígueme por esta puerta Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Muchísimas gracias por acudir Nuestro nuevo single Esto se llama No Pararé Buen día Buen día Buen día Y aunque me digas que no Que me digas que no No pararé de bailar Y aunque me digas adiós Que la fiesta solo acaba de empezar Sin querer Quiero estar contigo Que no sepas Decirte que cuando te vas Yo pierdo la vida Yo pierdo la vida Y dices que me vaya lejos Pero no me iré Yo no quiero No pararé de bailar Y aunque me digas que no No pararé de bailar Solo acaba de empezar Solo acaba de empezar No pararé de bailar Y no poderlas más Que la estrella que más viya En el cielo ya me quedará Tanto sea que siempre sigue Algo nuevo y soñará Sin un fin Y no sé dónde estará Aquí Y de nuevo te vas, te vas, te vas No me importa quién va a estar, aunque te marches volverás Quiero que sepas que en mi mantella tendrás lugar Perdóname si alzo la voz, solo intento hacerme escuchar Usar mis gritos como arma, esta fría realidad Cuántas veces he pensado en salir corriendo He de descubrir algo nuevo y soñar Sin ti y no sé por qué estarás aquí Y de nuevo te vas, te vas, te vas He de descubrir algo nuevo y soñar Y de nuevo te vas, te vas, te vas He de descubrir algo nuevo y soñar Sin ti y no sé por qué estarás De nuevo te vas, te vas Ya la somos solo dos Cruzamos miradas que alimentar Cuando avanzo agachas la cabeza Y solo quedamos tú y yo Que corra sangre en tus venas Como yo Como yo Como yo Como yo Vente aquí a mi vera No perdamos la cabeza Sígueme por esta puerta Pierde toda la vergüenza Pierde toda la vergüenza Que corra sangre en tus venas Y mientras tanto sigo aquí Y mientras tanto sigo aquí Sigue riéndote de mí Pero eres tú quien Corre vente aquí a mi vera No perdamos la cabeza Sígueme por esta puerta Pierde toda la vergüenza Y vámonos Déjame que te divierta Muchísimas gracias Gracias Gracias